Música Tengo cáncer de amor, poquito a poco me estoy muriendo Música En la cama de un hospital estoy mostrado Música Tengo cáncer de amor, poquito a poco me estoy muriendo Música No sientas pena por mi, ni menos compasión La vida es así, tal como lo quiso Dios No sientas pena por mi, ni menos compasión La vida es así, tal como lo quiso Dios Música Atención, ajá, y el plato sale panzón Música ¿Dónde se come el rico chancho, Gerrito Ramírez? El rico chicharrón Música Desde el cielo veré por ti, llegaré tus pasos Música Quiero verte feliz, quiero verte sonreír Música Desde el cielo veré por ti, llegaré tus pasos Música Quiero verte feliz, quiero verte sonreír Música No sientas pena por mi, ni menos compasión La vida es así, tal como lo quiso Dios Música No sientas pena por mi, ni menos compasión Música Música Y la promotora de espectáculo, Huancas Música 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 Ay amorcito, no llores por mi Ay amorcito, no sufras por mi Aprovechamiento puedas vivir La vida yo quiero verte feliz Música 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 Y nos vamos recorriendo Todas las rutas del Perú Con Deportes Carranza Y con las Carranza Sí, sí, sí Y el alcalde de Guardiola ¿Dónde está organizando Cuque? ¡Vamos! 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 ¡Vamos a tomar un perrecito de cerveza! ¡Carny Producciones! ¡Vamos! 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 ¡Vamos Por donde vayas tú callarás, amor sincero como yo te vi Muchos amores encontrarás, pero todo será por interés Muchos amores encontrarás, pero todo será por interés Un par de cervezas quiero tomar, para olvidarme de un mal de amor Un par de cervezas quiero tomar, para olvidarme de un mal de amor Me hizo todas promesas de amor, y ahora se burló de mi corazón Me hizo todas promesas de amor, y ahora se burló de mi corazón Por donde vayas tú callarás, amor sincero como yo te di Por donde vayas tú callarás, amor sincero como yo te di Muchos amores encontrarás, pero todo será por interés Muchos amores encontrarás, pero todo será por interés Claro que sí José López No quiero seguir sufriendo por ella, quiero olvidarme de un mal de amor Cantando, bailando, lo lograré, y con el tiempo seré feliz No quiero seguir sufriendo por ella, quiero olvidarme de un mal de amor Cantando, bailando, lo lograré, y con el tiempo seré feliz No quiero seguir sufriendo por ella, quiero olvidarme de un mal de amor Cantando, bailando, lo lograré, y con el tiempo seré feliz No quiero seguir sufriendo por ella, quiero olvidarme de un mal de amor Cantando, bailando, lo lograré, y con el tiempo seré feliz Y nos vamos a la linda tierra de San Juan de Dios Y nos vamos a la linda tierra de San Juan 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 Restaurante chino Y el alcalde de Guarbaca, Felizardo Cusque ¡Qué bonitas canciones! Para toda la gente de Guarbaca Muy bien